Yo estoy de acuerdo, veo la sociedad entre Ventancur y Carneiro, tiene intención de jugar juntos y bien. Kurner que va a tomar Diego Zavala para el equipo Tricolor y recalco lo dicho anteriormente. Veo mejor en juego ofensivo por la estatura de los jugadores a Nacional que a Peñarol. La pide Ventancur, la pide Carneiro, la pide Polenta, la pide Romero. Vino el Kurner, se elevó la pelota, cabezó Ventancur, ¡bien! ¡Nooooooon! ¡Romero! ¡Bien! ¡Bien! Gol de Nacional, Franco Romero, ¡Romero! Vino el Kurner, se jugó corto, levantaron un centro, peinó Ventancur y en el segundo palo aparece el zaguero Franco Romero. Les dije la estatura en Nacional, cabeció Ventancur a nivel de asistencia y Romero termina de empujarla para decretar Nacional. A los 30 minutos la apertura del score, Franco Romero autor, Nacional 1, Peñarol 0, gol de Franco Romero. El primer gol en cuanto a Clásicos en el 20-24 fue de Nacional, Franco Romero autor. Se reivindica con el partido, porque había jugado un mal encuentro en el arranque del mismo, tirando una pelota afuera, haciendo una falta ofensiva innecesaria. Se reivindica Romero, una estratagema de pizarrón de Recova. La pelota quieta, dos cabezazos en el área, ¡gol de Nacional! Tiro de esquina elaborado para un pase corto, dos cabezazos en el área. Allí está el gol de apertura Nacional por arriba, como decía Martín, saca la ventaja. Sacó Peñarol, fue la pelota de De Amores, circula para Damián García, atrás con Maxio Rivera. Otro centro con Spidi González, la quiere bajar, dejó pasar. Lucha la posición con Lozano, ganó Spidi. Entra el área, peligro. Centro yo, ¡Silvera! Gol, golazo, golazo de Peñarol, Maximiliano Silvera. Pocos minutos le bastaron para decretar un tanto con su nueva cazaca, la carbonera. Gran jugada de Spidi González, luchó hasta las últimas consecuencias. Vino el centro, le quedaba atrás la pelota a Maxi Silvera. Probó la chilena, conectó y decreta Peñarol el tanto. El empate, Silvera, debut glorioso para el equipo carbonero. Chinena y gol en un clásico, empató Peñarol, Silvera, autor. Nueve minutos del complemento, un golazo de Maxi Silvera. Empata Peñarol, uno a uno, frente Nacional, con un gol de antología del delantero carbonero. El nueve que fueron a buscar, el nueve que faltaba, el hombre que tenía que terminar la jugada. En la primera que le queda, pega una volea espectacular. Para la foto, la clava contra el palo, inatajable para Mejía. Tremendo debut de Silvera, el goleador de Cerrito vuelve por su fuero. No, se acuerdan de este Maxi Silvera, que hizo goles de todos colores en el fútbol uruguayo. En la C, en la B, en la A. Lo fue a buscar Peñarol, pocos minutos en cancha. Una chilena para dejar sin asunto a Mejía. Empata el clásico, uno a uno. Que van para adelante. Reitero, tengo la retina, el recuerdo de Damores tapando penales y de Mejía también. Muy bien, bajo los tres palos del punto penal. El equipo fútbol de Radio Universal Vieja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Allí va a buscar el primer tanto nacional. El ejecutante Guillermo Damores. El ejecutante, quiero decir, es Diego Polenta que se saluda con el golkeeper Guillermo Damores. Vendrá el primer tiro penal. En esta definición, por penales del partido clásico, tras el uno a uno. Abrió la cuenta nacional con Romero. Empató con un golazo Maxi Silvera. Momento en la definición por penales. Empieza tirando nacional. Para que Tuché, Brulet, siga como de fábrica. Pasa por Yaguaraona. Ahora, Miguelete y piedra alta. Empieza nacional tirando el primer penal con Diego Polenta como ejecutante. Es corta la carrera que toma el capitán tricolor. Algo le está charlando el árbitro Zacarelo. Ahora Polenta toma una distancia hasta el límite del área grande. Rematará con pie izquierdo. Levanta los betas de Amores. Va a tirar Polenta. Entró Polenta. Tira. Gol de nacional. Polenta autor de un penal tirado, uno convertido para el tricolor. Diego Radiadores, el mayor importador de Radiadores de Uruguay. No busques más. Diego Radiadores, el número uno en Galicia y G. Bayron Castillo, el primer ejecutante en Peñarol. Saca una birra de la galera. Recibí la fría en 45 minutos en la puerta de tu casa. Pidiendo portadadelivery.com. Bueno, Bayron Castillo que va a tirar el primer penal para el conjunto carbonero. Parecería allí ubicar la pelota el jugador ecuatoriano. Mientras aprovecha para dejar pasar algún tiempito más y buscar poner nervioso Mejía al ejecutante. Toma agua, tira su toalla, que se seca los guantes. Y recién ahora está acomodando la pelota el ecuatoriano Bayron Castillo. Será él el que remata. Se va parando frente a la pelota. No toma como que la posición para rematar. Sino más bien una distancia corta. Pie derecho. Ahora sí se acomodó Castillo. Pie Mejía. Mejía. Tapó el penal el arquero tricolor. Primero tiró polenta y anotó. Ahora Bayron Castillo tira y tapa Mejía para Nacional. Brazos largos es la característica de los arqueros. Los brazos largos que llegan al palo. Eligió bien Mejía. Determinante en el partido. Figurón y pico en el juego. Ahora va a tirar el jugador Gonzalo Carneiro. El segundo penal de Nacional que en la serie está 1 a 0. Unimos la mejor selección de verduras con calidad y nacieron las maravillosas hamburguesas Begui de Schneck. Va a tirar su penal. El jugador Gonzalo Carneiro acomoda la pelota y se posiciona para tirar con pie izquierdo. Agazapado el golkeeper de Amores. Toma corta distancia. Carneiro tiene pinta de perforar el pórtico. Va a entrar Carneiro. Pie izquierdo. Entró Carneiro. El de Nacional de Carneiro. Un bombazo. Nacional de dos tirados, dos adentro. Y Peñarol va por el segundo penal en el partido. Este partido pide más jugadas, más cancha, más sabor, más gel, más nuevas mayonesas saborizadas ajo y ahumada. ¡Próbalas! Ahora Anahuela Costa rematará el segundo penal de Peñarol. Sentite en casa, jugá con cash y con tu préstamo participá por una increíble casa rodante totalmente equipada. Y allí vuelve a hacer la misma metodología el arquero Mejía. Un poquito de agua, toallita, se seca los guantes y va a la gol line. Allí va a tirar Anahuela Costa con pie derecho. Toma distancia hasta el límite prácticamente del área grande. Brazos en jarra del ejecutante Anahuela Costa. Agazapado Mejía que de uno ya lo tapó. Vamos a ver qué pasa en el segundo penal de Peñarol. Entró Anahuela Costa. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Acosta autora al medio del arco. Dos a uno de la serie a favor de Nacional Arce. Muy bien rematado por Anahuela Costa. Un penal difícil, que tenía que hacerlo. Ahora está en uno, dos. Franco Romero va a tirar para Nacional. Eso es, jugar en equipo. Como los caminos fotón que trabajan con vos codo a codo. El mejor costo de mantenimiento en fotón. Trabajamos a la par, importa y respalda. Homero de León. Decía mi adorado aquí que Januzzi, que en tandas de penal es el tercero. Es el que va marcando un poquito la cancha para lo que viene después. Va a tirar el tercer penal de Nacional Franco Romero. Dos tirados, dos adentro. Peñarol tiró dos y anotó uno. Franco Romero, el zaguero central que en Liverpool ejecutaba los tiros libres. Ahora es momento de su chance de penal. A ver cómo remata Franco Romero, que tira a colocar o tira fuerte. Romero, de derecha. ¡Eh! 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 Gol de Franco Romero. Le venció las manos al arquero de Amores y decreta Nacional. El tanto del tercero. El tercer tanto, Franco Romero. Tres a uno de la serie, Faría. Gran atajada por Romero de Amores, ¿no? Fue abajo y la atajó. Pero era tan fuerte el remate que venció las manos del arquero Romero en un remate fortísimo. Como todos los remates de Nacional son potentes. Venció la mano de Amores. Y ahora es turno para el tercer penal de Peñarol. Maxi Silvera va acomodando el autor de un espectacular tanto. Anotado de chilena, nada más y nada menos que en su debut en Peñarol. Va a rematar de derecha. Distancia hasta el límite, el área grande. Agazapado Mejía que salta a la goal line. Va a tirar Maxi Silvera. Cantrú, tirú, Mejía. Mejía. Tapa la pelota con sus pies. En el medio del arco iba dirigido el penal. Y está ganando Nacional por tres a uno en la serie por penales, Faría. Bueno, momento importante. Si convierte Nacional en Camina, una serie Mejía con dos penales se transforma en el figurón del partido. Pensando en pintar. Hacelo con pintura Zika que protegen y decoran tu hogar. Píntalo como te gusta. Píntalo con Zika. Momento del cuarto penal a favor del conjunto tricolor. Jeremías Recova. Va a entrar Recova para tirar el cuarto. Para que tu camión no pare, créate que Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega. Metros de ruta cinco. Jeremías Recova toma la responsabilidad de tirar el final por penales. El primer clásico 20-24. Una distancia de cuatro o cinco pasos de Jeremías Recova. Va a tirar de derecha. Salta de abores. Entró Recova. El de Nacional Jeremías Recova. Allí cuando finalmente que tiró este tiro penal fue Sanabria. Sanabria fue en definitiva el que anota el cuarto tanto. Sanabria. Allí convierte el cuarto tanto. Y Nacional se queda por definición por penales tras el tiro penal. El cuarto anotado por Sanabria. Decretando el cuarto. Allí ejecución perfecta. Nacional tiró cuatro. Y su allí porcentaje fue 100% de efectividad porque convirtió los cuatro. Mientras que Peñarol tiró tres y convirtió solamente en Abuela Costa. Nacional se queda con el primer clásico por penales ante Peñarol. Ernesto María. Bueno, una definición por penales que marca el ganador del partido. Que curiosamente no fue el que hizo más méritos en los 90 minutos. Porque en el primer tiempo Peñarol tuvo 25 minutos superior a Nacional. A los 30 el gol de Romero empareja el juego y pone a Nacional mejor que Peñarol en los minutos finales del primer tiempo. Y más curiosamente aún el cambio de Maxi Silvera en el segundo tiempo le da a Peñarol una superioridad sobre Nacional en la segunda parte porque Peñarol jugó mejor que Nacional. Y justo en el momento en donde se provocan los intercambios porque Peñarol empieza a poner jugadores desequilibrantes de experiencia y Nacional empieza a sacar a los jugadores de experiencia y a poner juveniles. En ese momento se provoca la expulsión de Lucas Hernández a ganar el partido pero había muchos juveniles en la cancha que no encontraron la solución. Y mucho más curiosamente cuando Nacional estaba con un hombre de más y Peñarol con un hombre de menos Peñarol tuvo 3 chances para ganar el partido y no la supo definir. Y el que sí supo definir fue en los penales Nacional con una figura inconmensurable. Tenía razón Recova en ponerlo del avión a la cancha porque Mejía aterrizó se puso la camiseta y fue la figura del clásico. Correcto, allí entonces celebra Nacional el primer clásico. Ganó por penales tras el 1-1 frente a Peñarol y festeja el plantel tricolor al ladito de la tribuna Colombia Richard Arce. Bueno, Recova va fogeando a los chicos, a los jugadores en los 90 minutos de fútbol un partido muy disputado parejo por momentos y en los penales creo que ahí está la diferencia. el Jumbo, ¿no? Mejía que tapó dos penales que vino que se puso la camiseta de titular que quiso jugar este clásico y ya demostró que Nacional tiene arquero para esta temporada.